Música 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 Los mayordomos también van a aprovechar este tiempelito. Hay para la mayordomía, los compités forales. Hay para mi amigo Luis Alberto Torres. Y su señor esposa, Rosario López. Hay para mi compañero Román Catarino, Andrés y Karina López. Fuerte los aplausos para los mayordomos. Por favor, que les escuchen los aplausos que hicieron todos los posibles. Por organizar y ver a cabo este bonito día. Hasta acá, celebrando nuestro santito San Juan Tadeo. Así que muchísimas gracias, los saludos. Los nuestros aplausos son para nuestros mayordomos por ahí. Hay para todos también, mi gente bonita. Así que continuamos con la que pide, compa. Se vale bailar desde temprano, mi gente. Acá tenemos el centro de la pista libre. Así que pasen a bailar. Vamos a mandar un saludo para mi compa Victor. Hay para todos, mi gente. Estado de Oaxaca, Estado de Guerrero. Para todos los pichuacanos, los santantécas, Colima, mi barca, California, Guadalajara. Saludos para el Estado de Jalisco. Así que continuamos.